¡Ay, ay, ay! ¡Qué estrés, huevón! ¿Segundo? No, ¿tercero? Tercero Bueno, sí, sí, chicos, esa muerte al menos no me quitó el tercer lugar porque Churro ya lo había conseguido cuando ya recién había llegado así que GG. Primero fue Farfa segundo Churro, tercero yo, al menos estoy en el podio pero bueno, GG's GG's chat ¿Fueron dos horas y pico? ¡Ah, la mierda! Complicado, ¿eh? Me demoro siempre en los ojos, ese es mi punto débil al menos lo completé y no morí solo morí una vez, así que GG's pero fue un GG's ¡Ay, qué susto! Esa alerta no se cambia hace mucho, Dett una disculpa. De hecho, es cuando ponía cámaras, imagínate Muchas gracias, Dett, por la invitación estuvo cool Fue un speedrun muy lento pero fue un speedrun al final pensé que era de broma todo eso de los beats, la verdad Yo lo hice por orgullo ya que estaba en el Nether y todo quería terminarlo ya por mi chat pero GG, gracias Sí, esa alerta, qué vergüenza